¿Qué tal amigos? Hoy les traigo una aplicación exclusiva del canal con la que podrán instalar cualquier versión de Windows sin emplear un pendrive o una memoria USB. Podrán instalar versiones de Windows oficiales y modificadas sin ningún problema. La aplicación está creada para facilitar el proceso de creación de una unidad de arranque, la cual nos permitirá hacer la instalación de Windows, incluso si tu equipo no es compatible con Windows 11. Lo único que necesitamos es tener la imagen de Windows que queremos instalar, la aplicación y al menos entre 4 y 6 GB de espacio libre en el disco interno del equipo, el cual será usado temporalmente. Lo primero, descargar la aplicación. Desde el navegador escribimos bcdexapp.com y entramos al sitio web. Realmente me hace mucha ilusión compartirles la aplicación y la web, porque estuve un tiempo trabajando en esto con esfuerzo y dedicación y por fin está hecho. Bueno, en la parte superior, en la página que es bcdex, te explica un poco cómo funciona internamente la aplicación y por qué es posible que se genere un falso positivo. Básicamente es porque la aplicación tiene código para crear una partición en el disco, lo cual no es bien visto por algunos antivirus. Pero sinceramente te digo que no tiene ninguna sección maliciosa dentro del código. Incluso al hacerle un escaneo en virus total, ninguno de los 60 antivirus que escanearon el archivo RAR de la aplicación dio un resultado negativo. Entonces no hay ningún problema. También está la página de donaciones, por si alguien se anima a hacer alguna contribución, por pequeña que sea, para que el sitio web y la aplicación siga estando en línea. En contacto están los enlaces al correo, el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Por si tienen alguna duda o sugerencia o problema con la aplicación, ahí me pueden escribir que les respondo lo antes posible. En la sección descarga vamos a ver la versión de la aplicación, con qué versión de Windows es compatible, es decir, esta app corre bien en Windows 8, 10 y 11. Pero vamos a poder instalar cualquier otra versión. Como mencioné antes, podemos instalar tanto las oficiales como las modificadas sin ningún problema. En la sección de enlaces están dos servidores. Le pinchan a uno y descargan el RAR de la aplicación. Tiriendo el archivo descargado lo descomprimimos. Clic derecho y descomprimir. Luego nos queda esta carpeta y la abrimos. Lo encontramos con el enlace a la web y el instalador. Doble clic al instalador, se nos abre este asistente y le damos a instalar. Esperamos un par de segundos y nos aparecen estos dos archivos. Uno es un PDF en el que está la explicación sobre el falso positivo y el ejecutable de la aplicación. Estos enlaces los podemos quitar sin problema para organizar un poco esto. Ejecutamos la aplicación y se nos abre la interfaz. Y esta ventana la podemos cerrar. En la aplicación nos saldrá seleccionado por defecto la opción de creación de unidad de instalación. La otra es para deshacer los cambios, pero eso ya te muestro en un momento cómo funciona. Lo siguiente es seleccionar el disco con el que crearemos la unidad de instalación. En esta laptop tengo solo el disco C, entonces lo selecciono. Y debajo nos aparece el espacio que tiene libre el disco. El espacio mínimo debe ser un poco más de 1 GB de lo que pesa la ISO que vamos a instalar. Es decir, si la ISO pesa 5 GB necesitamos al menos 6 libres en el disco. Si la ISO pesa 3 GB necesitaremos 4 GB. Y así con todas las ISO que quieran instalar. A continuación damos clic en el botón de la lupa y ubicamos el archivo ISO de Windows que vamos a instalar. Te recuerdo que esta aplicación funciona correctamente en Windows 8, 10 y 11. Desde el 8.1 se puede instalar Windows 11. Porque la aplicación te permitirá instalar Windows 11 en equipos no compatibles por TPM o por procesador. Esto siempre y cuando el PC sea compatible con la arquitectura de 64 bits. Sabemos que Windows 11 solo está en 64 bits. Y también que el procesador soporte las instrucciones SSE 4.2 sin importar su año de lanzamiento. Otro punto a favor que tiene la aplicación es que no va a ser necesario comprobar si el arranque del sistema es UEFI o BIOS. Puesto que la aplicación hará que la instalación se realice sin problemas en ambos tipos de arranque. Antes de iniciar te enseñaré que este equipo no cumple con los requisitos mínimos para instalar Windows 11. Esto lo haré con PC Health Check. Te dejo el enlace de la web de Microsoft en la descripción para que ustedes también puedan hacer esta comprobación si así lo desean. También les dejo el enlace a CPUZ para que comprueben las instrucciones del procesador. Esto también es bien importante si quieren instalar Windows 11. Estando aquí pinchamos en comprobar ahora y el resultado me muestra que esta laptop no cumple los requisitos para instalar Windows 11. Volviendo a la aplicación y teniendo ya todo seleccionado, damos clic en continuar. Nos sale este mensaje de información que nos dice que el disco que hemos seleccionado será particionado y se creará una unidad de arranque. Aquí clicamos en sí y se inicia el proceso de creación de la unidad de arranque. En esta parte nos saldrá lo que va haciendo la aplicación. No se preocupen si empieza a descargar un antivirus del 2003 o a sacudir el ganso. O quizás a buscar a Wall-E. Esos mensajes están hechos simplemente para que sepan lo que va haciendo la app, pero también para que no sea siempre lo mismo, porque cuando se copian los archivos de la ISO, a nadie le importa qué archivo se está copiando. Entonces los mensajes están como para quitar esa monotonía. Bueno, ya después que la app ha salvado dinero para las chelas y ha hecho un kamehameha, nos sale este mensaje. Nos pregunta si queremos personalizar la instalación de Windows. Pinchamos que sí y se nos abre esta otra ventana en la cual podemos ingresar un nombre de usuario y una contraseña. También desactivar widget o enviar iconos a la izquierda en la barra de tareas, pero estas opciones solo son para Windows 11. La de saltar la configuración de Internet o Wi-Fi y desactivar el envío de datos a Microsoft sí está para todos. Seleccionamos lo que queremos y clicamos en siguiente. A continuación podemos eliminar gran parte de bloatware que trae Windows, sobre todo el 10 y el 11. Aquí también seleccionamos a gusto personal y clicamos en continuar. Luego aquí seleccionamos en sí para que el equipo se reinicie. Aunque si quieres posponer la instalación, das clic en no y sin problema podrás retomar la instalación del nuevo sistema operativo. Simplemente sería reiniciar el PC o encenderlo y te encontrarás con este menú. Podrás entrar en el sistema actual o iniciar la instalación del nuevo Windows. Volviendo a la app, en el mensaje que nos sale clicamos en sí y el PC se reinicia. La instalación será más simple si hemos seleccionado las opciones de configuración en la aplicación. Solamente tendremos que elegir el idioma, luego el disco en el que se hará la instalación. Por nada del mundo vayan a eliminar esta partición con etiqueta a nombre BCDEXBOL. Porque esta es la que hemos creado con la aplicación y es la que contiene los archivos de la instalación. Aquí elimino varias de estas particiones para organizar un poco el disco. Ustedes lo pueden hacer también, pero no es algo necesario. Seleccionamos el disco o partición principal y clicamos en siguiente. Se inicia la carga del sistema y es solo cuestión de esperar. Se reinicia el equipo y continúa la segunda fase de la carga e instalación. Estas ventanas que se abren son solo scripts que se ejecutan para desactivar las aplicaciones que hacen parte del bloatware de Windows. ¿Se acuerdan que elegí varias en las opciones de la aplicación? Pues de esta forma se elimina este bloatware. Así que no se preocupen que no hay nada turbio en que esto se haga. Luego de unos minutos entramos en la última fase de la instalación. Lo siguiente es solo elegir la región en la que nos encontramos y la configuración del teclado. Esperamos unos minutos más y luego nos encontramos con el escritorio. Ya podemos ver que el inicio está bastante limpio y sin muchas de las aplicaciones de Windows. Aquí vemos el nombre del usuario y si nos vamos a todas las aplicaciones, podemos ver que las que he elegido en la aplicación ya no están. Recuerden que si quieren instalar una versión modificada de Windows como por ejemplo el Minios o similares, estos sistemas vienen sin todo este bloatware. Entonces no es necesario elegir estas opciones en la aplicación. Bueno, por último abrimos el explorador y nos vamos a la partición que nos creó la aplicación. Luego abrimos esta carpeta de Xboot y aquí nos encontramos con el instalador. Damos doble clic y repetimos el paso de la instalación que es bastante simple. Cogemos el ejecutable de la aplicación y lo movemos al escritorio. Esto es importante porque esta partición se eliminará. Si quieres usar posteriormente la aplicación, entonces copia el instalador a una ubicación fuera de esta partición para que no se elimine tan bien. Abrimos la app nuevamente y seleccionamos deshacer cambios. Aquí damos clic en OK. Luego seleccionamos la letra de la partición que se ha creado, que en esta ocasión es la letra D. Hecho esto, clicamos en Continuar y esperamos que cargue la barra. Nos sale este mensaje diciéndonos que los cambios se han eliminado y que el PC quedó perrón. Pinchamos en OK y si abrimos el explorador vemos que la partición se ha desaparecido. Y si queremos comprobar más a fondo, nos vamos a Administración de Disco y podemos ver que el disco está solo con las particiones que ha creado el sistema. Por último, les recuerdo que si dan clic en el banner de la aplicación, esto lo llevará al sitio web. También están los enlaces de contacto y donación por si se animan a apoyar el sostenimiento de la aplicación y la web. No siendo más, espero que les haya gustado el video y sobre todo el resultado que se obtiene con la aplicación. No olviden suscribirse y dejar un comentario sobre qué les pareció la aplicación. Gracias por pasarse por aquí y nos vemos en la próxima. Gracias.